Creo que hemos ganado en un campo siempre complicado por nosotras y creo que nos da mucha fuerza para lo que viene, contentas por el pasacuarto, es una competición que nos gusta mucho y ojalá podamos seguir haciendo estos partidos durante todo el año. Llevamos muchos partidos sin dejarla a cero y muy contenta por mí y por todo el equipo, nos llevamos una victoria muy importante y ojalá que podamos dejar la portería a cero muchas veces porque eso es buena señal. Somos el Atlético de Madrid y tenemos un partido muy importante el sábado y ya tenemos que pensar en él, en recuperarnos para llegar lo mejor posible y darle una victoria, la primera del 2023 a nuestra afición.